Pide perdón, habla la clara ¿Dónde pongo el ojo? Pongo el lava Ojo por ojo, miente fulente Poco a poco, muere quien miente Pide perdón, habla la clara 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 ¿Dónde pongo el ojo? Pongo el lava Ojo por ojo, miente fulente Poco a poco, muere quien miente Donde ya He ya ¡Suscríbete al canal!